Este jueves se celebró en Managua la inauguración del nuevo Estadio Nacional de Béisbol Dennis Martínez, la infraestructura deportiva más importante de Nicaragua en los últimos tiempos. Las espectaculares imágenes aéreas muestran la belleza del coloso que tiene la capacidad de albergar a 15.000 aficionados y cuenta con estándares básicos de grandes ligas. El acto inaugural estuvo presidido por el presidente comandante Daniel Ortega, la vicepresidenta de la República compañera Rosario Murillo y el mismo ex Grandes Ligas Dennis Martínez, quien muy conmovido agradeció el esfuerzo del gobierno sandinista por hacer realidad este sueño. El viceministro del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, Marena, un funcionario de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, ONUDI, sostuvieron un encuentro para abordar detalles sobre el plan para la eliminación de las sustancias agotadoras de la capa de ozono, principalmente lo que tiene que ver con los refrigerantes. Augusto Flores, viceministro del Marena, explicó que forma parte del cumplimiento del gobierno del comandante con el Protocolo de Montreal, vinculadas al control de las sustancias que agotan la capa de ozono. En ese sentido, señaló que ha sido una semana de trabajo en el cual se ha capacitado a más de 200 técnicos en el uso de la tecnología apropiada de última circulación. Entre tanto, Rodrigo Serpa, funcionario de la ONUDI, precisó que gracias a esta voluntad política ha sido posible avanzar para proteger al medio ambiente. Con una inversión de 143 millones de Córdobas, se construyeron las instalaciones de lo que es el nuevo edificio del Registro Público de la Propiedad, Inmueble y Mercantil, inaugurada este jueves por las autoridades de la Corte Suprema de Justicia. Las nuevas instalaciones del Registro Público cuentan con un área construida de 4.600 metros cuadrados y un sistema modernizado para atender a los usuarios. La magistrada Albaluz Ramos, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, expresó que con la inauguración de este nuevo edificio de la Administración de Justicia, el Poder Judicial avanza en lo que han denominado el más ambicioso proceso de modernización de la infraestructura judicial. El Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional entregó a las familias de Nueva Segovia tres puentes, lo cual fortalecerá no solamente la red vial de esta región, sino también que ayudará a mejorar el comercio. Dando cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo del Ministerio de Transporte, inauguró puentes Sanchoapa y San Fernando. Las obras van a facilitar el tránsito a los habitantes de Santa Clara, El Jícaro, Murra, Ciudad Antigua, Quilalí, Teotecacinte, entre otros. Los puentes fueron construidos con altos estándares de calidad y resistencia. Tienen doble vía, estructura de concreto reforzado, andenes peatonales, barandas metálicas, obras de protección y señalización vial. La Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica, Enatrell, inauguró este jueves dos importantes subestaciones eléctricas en los municipios de Matagalpa y San Ramón, garantizando a su vez puntos de conexión de fibra óptica a través del programa de banda ancha que impulsa el buen gobierno sandinista. Con el protagonismo pleno y alegría de las familias del norte, autoridades de Enatrell inauguraron la reubicación, modernización y ampliación de la subestación eléctrica del municipio de Matagalpa, con una inversión de 5.14 millones de dólares, financiados por el Banco Europeo de Inversiones BEI y Enatrell. La instalación de la nueva subestación de 138 kilovatios y equipada con dos bahías de líneas, amplió las capacidades de distribución de energía a comunidades matagalpinas como Las Lajas, Las Palsillas, El Arenal, El Molino, El Carrizo, El Aguacate, entre otras. Gracias por ver el video.